... ...en la primera gran final de ayer en el Parque de la Sol. El ingreso del conjunto visitante, Ferro a la cancha, saltó con su formación mejor que puede poner individualmente el equipo en este terreno de juego para un partido de tales características. Sobrales con el arquero, López, Márquez, Guzmán y Barreiro en línea defensiva, Martino Alonso, Farías, Hortellado como volantes, Ibáñez y Roberto Luján. Estos dos últimos como hombres de punta fueron probados instantes antes del partido para ver cómo respondían teniendo en cuenta que ambos acusaban durante la semana sendas lesiones. Por su parte Atlético Tranquilauken con un gran recibimiento, saltó a la cancha con Azura Barrena, Lambert, Tello, Montes, Saganía en línea defensiva, Culazo, Molina, Romano, Valerdi en la línea de los volantes, Rincón y Sorensen en ataque. El árbitro del partido fue Omar Martínez, secundado por Oscar Puras y Ricardo García.